El fin de semana anterior se llevó a cabo la cuarta edición de la Expoferia del Tamal de Arroz, organizada por la Municipalidad de Buenos Aires. Esta actividad permitió un gran respiro económico al cantón, pues permitió una mayor reactivación y consumo de la población. Excelente, me gustó mucho la organización, todo bien organizadito, la gente que estuvo disfrutó bastante. Para mí fue un excelente y ojalá que la Municipalidad siga con esta iniciativa todos los años, porque realmente sí ayuda al comercio. Yo como comerciante te lo puedo decir que sí nos ayuda bastante. Como ciudadano también, la verdad, venimos de una pandemia donde hemos tenido mucho tiempo, ya mucho tiempo de estar con restricciones y muchas cosas, haciendo siempre caso a todo lo que nos indica el Ministerio de Salud. Pienso que la actividad se realizó bien, yo fui con mi familia, un ambiente bonito, sano. Vi que la gente acató todo, ¿verdad? Todo el mundo con cubrebocas, como siempre, hay personas, hay gente que no es consciente, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, todo estuvo muy bien. A mí me parece como ciudadano y como comerciante que eso fue una iniciativa excelente de parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Gracias a Dios, estuvo muy movido, las ventas estuvieron muy buenas de todo el transcurso de la semana hasta el fin de semana y de verdad que ya hacía falta porque casi dos años, ¿verdad?, de esta crisis y hasta ahora nuevamente vemos que realmente la gente sale, ¿verdad?, a disfrutar de los eventos y se pudo vender bastante. El uso del transporte público también fue beneficiado. Después de tanta penuria, como podrían decir, estos son días de abundancia porque uno deseara que fuera siempre así, como estos días donde la gente ha salido a las calles y los taxistas hemos llevado desde la casa a la feria y la feria a la casa ha estado demasiado, demasiado bueno. ¿Promedio por día, como podríamos decirlo, les ha ido muy bien? No muy bien, excelente es la palabra, sí, es algo que uno deseara, como le digo, que fuera todos los días así, pero tendría que haber expoferias todos los fines de semana. Y también organizaciones sociales como la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidado Paliativo de Buenos Aires, que lograron recaudar fondos para continuar ayudando a más personas. La Fundación da muchas gracias a la Municipalidad por el habernos permitido lo que es el bar que se subastó y las entradas que era una donación, una contribución a la Fundación. Con esto, más o menos para este año 2022, se van a venir a beneficiar unas 300 a 400 personas. Al momento no tenemos todavía lo recaudado, pero sí, sí estamos seguros que va a ser una cantidad bastante grande porque vimos el apoyo del pueblo en esta feria del tamal de arroz y el apoyo que nos dio la Municipalidad a la Fundación Proclínica del Dolor de Buenos Aires. Lo gran positivo que yo puedo afirmar es que, bueno, todo este beneficio que vino a dar esta feria del tamal de arroz a la Fundación Proclínica del Dolor, el bien que se sintió el pueblo, ¿verdad?, el asistir a estas actividades y muchas actividades muy bonitas que hubieron en la feria del tamal de arroz, entonces el pueblo se divirtió. Y para nosotros la Fundación, pues ya hay un granito de arena muy grande que va a servir durante el 2022 para nuestros pacientes con cáncer que mucho lo necesitan. Fueron tres días cargados de actividades desde el concurso del tamal de arroz, culturales, conciertos, ciclismo, exposición de emprendedores, hacer rafting en el río Grande de Térraba y demás. Sin duda, esta actividad permitió que se generaran ingresos a diferentes sectores del cantón que tanto lo necesitaban.